Hoy no quiso hablar con nadie, vino de la calle mal Hoy llegó un poco más tarde, nadie la pasó a buscar Se encerró sola en su cuarto y a la hora de cenar La cena se enfrió en su plato, alguien la escuchó llorar Marí, déjenla que llore sola, déjenla con su pena A su edad es tan común llorar a un amor cuando se va, se va Ay, déjenla que está sufriendo, alguien no la quiere más Nadie más que ella va a saber curar toda la tristeza que el amor le da Mi gatito lindo Para todos aquellos que prefieren estar frente a la pantalla hoy Mirando un programa local, un programa sanducero, un programa uruguayo y no mirar el de frente Muy bien ¿Listos salen todos? Estamos todos ahí ¡Se suspendió! Y no te creas tan importante Ya no te pienso todo el día como antes Se me cerraron las heridas con alcohol Y ni borracha volvería yo a buscarte porque ya no siento amor No te creas tan importante No te creas tan importante Ya soy feliz, no tengo tiempo para odiarte Ya no te extraño pues sin ti estoy mejor No andes diciendo que me muero por mirarte Eso ya se terminó y no te creas tan importante Tengo un cargo por favor Y esto fue Camila y Goy Aquí sonando en la sexta noche Vamos cerrando esta hermosa noche Aquí en Uruguay, en Paisandú Muchas gracias, 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 gracias